Duke y Naltún, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey, les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, en este jueves 13 de junio del año del Señor de 2024, festividad de San Antonio de Padua. Presentada ante el Tribunal Vaticano, petición para el reconocimiento de la nulidad de la abdicación de Benedicto XVI. Esta es una labor llevada a cabo por el doctor Andrea Cionci, desde Italia, dimisión nula de Benedicto XVI, petición al Tribunal Vaticano. Once años de dudas, enfrentamientos y querellas sobre la legitimidad de la última sucesión papal son quizá demasiados, escribe el doctor Cionci. Es la magna cuestión sobre la que se debate desde aquel 11 de febrero de 2013, día en que el Papa Benedicto XVI, según la vulgata mainstream, habría dimitido con la famosa declaratio. Y así, queridos amigos, en la mañana del pasado jueves, día 6, el periodista Andrea Cionci presentó ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano una solicitud de reconocimiento de la nulidad de la abdicación del Papa Benedicto XVI. Una cosa que, de hecho, según los derechos y deberes de los fieles, cualquier bautizado puede hacer, presentar solicitudes legítimas de aclaración ante el foro eclesiástico competente. Por lo tanto, después de estos cuatro años de trabajo, ustedes han sido espectadores constantes y diarios de muchos de ellos en esta casa, del doctor Andrea Cionci, gracias a la colaboración que hemos realizado con él durante mucho tiempo, después de mucha investigación, después de tantos artículos como nos ha compartido el doctor Cionci de ese libro importantísimo, el código Ratzinger, etcétera, etcétera. Después de ello, llegamos a un dosier de 100 páginas presentado ante el Tribunal Vaticano para que se declare la nulidad de la abdicación de Benedicto XVI. Como bien recuerda el doctor Cionci, desde el principio, el profesor de Derecho Canónico, don Stefano Violi, ya en el número de febrero de 2013 de la revista teológica de Lugano, había objetado la falta de renuncia al munus petrino, exigida por el canon 332.2 sobre la abdicación del Papa, en el caso de que el romano pontífice renuncie a su munus, oficio, se requiere para su validez que la renuncia sea libremente hecha y debidamente manifestada, no se requiere que nadie la acepte. El munus es aquel encargo que Dios mismo confiere al Papa para que lo desempeñe con un servicio llamado ministerium. En cambio, el Papa Ratzinger declaró que sólo renunciaría al ministerium, al poder de ejercer como Papa. Este es el error sustancial, entre comillas, de la declaración. Falta el objeto mismo al cual el Papa debía renunciar para una abdicación válida, es decir, el munus. Y según el canon 188, una renuncia hecha de manera errónea es nula e inválida, lo que también confirma la Constitución Universi Dominici Grecis en sus artículos 76 y 77. Pues bien, esta petición que ahora acaba de realizar Andrea Chionchi ante los tribunales vaticanos, dividida en tres secciones, se basa en las dos primeras, en el aspecto canónico. No es casualidad, de hecho, que haya varios destacados estudiosos y ciertamente no muy admiradores de Benedicto XVI que también confirman que la declaración no es un acto válido, precisamente por un error sustancial debido a la no renuncia al munus petrino. Atribuyen este error a las supuestas ideas modernistas de Ratzinger sobre el papado, pero a efectos de la ley, la razón y la intención por la que el Papa Benedicto ofreció una abdicación inválida no tiene relevancia alguna. La explicación de lo que Benedicto XVI hizo en realidad, sin embargo, está en la sección tercera de este escrito de petición. Benedicto nunca quiso abdicar, simplemente declaró otra cosa, como nos narra Chionchi, y por una dramática razón de emergencia. De hecho, solo hay un caso en el que el Papa puede perder el ministerium reteniendo el munus, y es el de la sede totalmente impedida. Cuando el Papa, como ilustra el canon 412, está prisionero, confinado, exiliado, sin libertad para comunicarse, ni siquiera por carta. Para simplificar, es un poco como cuando una persona está en prisión, conserva su carnet de conducir. El título para conducir no se ejemplifica Chionchi, pero no puede conducir un coche. La sección tercera, pues, queridos amigos, de esta petición reconstruye como el Papa Benedicto XVI, acorralado por enemigos internos y externos, y después de haber sufrido probablemente un ataque con somníferos en marzo de 2012, durante su viaje apostólico a Cuba, puso a buen recaudo la Iglesia, haciéndose colocar en sede impedida, precisamente por la convocatoria de un cónclave abusivo, convocado el 1 de marzo de 2013, mientras que el Papa no había abdicado y no había fallecido. Si el Papa no ha abdicado, sino que está impedido, el cónclave que ha sido convocado es nulo e inválido y elige a un antipapa, es decir, a un Papa no elegido canónicamente. Queridos amigos, nos cuenta Chionchi al presentar esta iniciativa, que como ya ha sucedido con todos los 40 antipapas que se han alternado en la historia de la Iglesia, en un promedio de uno por cada ocho, papas legítimos, todo lo que Bergoglio haya dicho o hecho debe ser anulado. Y el próximo cónclave estar compuesto solo por cardenales auténticos de nombramiento anterior a 2013. Porque de lo contrario sería elegido otro antipapa. En ese caso, cuando ya no haya al menos tres cardenales auténticos menores de 80 años para formar un cónclave legítimo, dice Chionchi, la Iglesia Católica, tal y como la conocemos, llegaría a su fin. Y remata Andrea que al fin y al cabo la petición también beneficiaría a Bergoglio. Si no tiene nada que ocultar, un procedimiento judicial regular no hará sino disipar las dudas sobre su legitimidad y por tanto debería ser alentado por él mismo, sostiene. Si la petición fuera rechazada sería una admisión abierta de culpabilidad por parte del propio Bergoglio y una prueba dramática de que el poder judicial en el Vaticano ya no sería independiente del poder legislativo. Pues aquí está el hecho de que el doctor Chionchi recurre a los tribunales penales vaticanos para solicitar el reconocimiento de la nulidad de la abdicación de su santidad del Papa Benedicto XVI puesto que con millones de fieles en duda tantos sacerdotes suspendidos excomulgados y expulsados por esta cuestión. Dice Chionchi no se puede aplazar más un pronunciamiento eclesiástico definitivo conforme a las leyes de la Iglesia. Hasta aquí esta información relevante queridos hermanos y muy en breve con nosotros en la antena el doctor Andrea Chionchi Dios les bendiga y les guarde hasta el cielo no paramos santos o nada viva Cristo Rey